El estudio denominado Vidas Robadas fue presentado por la Asociación de Mujeres AXA YAKATUL y se realizó entre el año 2013 y 2015. Los datos indican que el alto nivel de impunidad en Nicaragua constituye una agresión más para las niñas y adolescentes víctimas que además del embarazo tienen que vivir con el miedo de que su agresor continúe libre. Las niñas tenían esperanza de que el agresor estuviera preso, señaló la psicóloga de la Asociación de Mujeres, María Eugenia Delgadillo, durante la presentación del estudio en la Universidad Centroamericana de Managua. El estudio empleó como muestra 30 casos de niñas y jóvenes en edades comprendidas entre los 12 y 19 años de 7 departamentos del país centroamericano. En 26 de los 30 casos, el embarazo se produjo por una violación, mientras que los otros 4 fueron por delito de estupro. En el informe también se señala que en el 90% de los casos, los responsables de los embarazos tenían alguna relación con las víctimas, ya fuera de parentesco, sentimental, guía espiritual, guía educativo, vecindad, amistad o laboral. El documento también arroja que una de cada tres de las niñas y adolescentes entrevistadas intentó interrumpir el embarazo y que 6 de 30 tuvo ideas suicidas. El informe además revela que 24 de cada 30 de las víctimas de violación presentó complicaciones en el embarazo, como las amenazas de aborto, anemia y síndrome hipertensivo gestacional. Del total de la muestra, un 97% refirió sentimientos de aflicción, tristeza, angustia emocional y económica, falta de apetito, depresión, llanto o sufrimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!